Música Ubicado en primera línea de playa, este hotel cuenta con una fantástica piscina al aire libre y sirve una gran selección de platos. Disfrute de unas vistas impresionantes al Mediterráneo desde su balcón privado. Tome el sol en una de las tumbonas y dése un chapuzón en la piscina del Don Juan. También podrá refrescarse con un cóctel del bar, que tiene terraza al aire libre. Coma en el restaurante Don Juan y disfrute de una fabulosa selección de comida local e internacional. Sabore los productos locales frescos, el marisco y el pescado. También hay un bar de aperitivos cerca de la piscina donde podrá tomar un almuerzo más ligero. Aproveche al máximo el entorno de los alrededores. Pasee hasta la playa de Cala Millor, de fina arena blanca. Admire el Mediterráneo y nave en sus aguas templadas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.